¡Bienvenido a la ciudad de Vangar! Llegó a la ciudad Vangar, un nuevo espectáculo con Impronta Rosarina. Acá te mostramos lo mejor de la presentación junto al río. Vangar es una experiencia creada por los directores artísticos de Cirrus Soleil exclusivamente por la ciudad de Rosario. Se desarrolla en un espacio de fantasía que es un mix entre la isla y la ciudad de Rosario. La conexión es una joven que va a ser la protagonista llamada Río. Y todos los personajes que envuelven a esta fantasía van a estar involucrados para esta experiencia increíble. Mi nombre es James Santos, director y coreógrafo. Hace tiempo trabajando en el Cirque du Soleil como director artístico. Ahora estoy aquí, en Rosario, y estoy emocionado por este nuevo proyecto. Un proyecto local, casi exclusivamente local. Si bien es una apoyatura técnica de gente del Cirque du Soleil, es un evento local con artistas casi el 100% locales. Así que, bueno, apoyando la cultura. Para nosotros es muy importante estar aquí, en un evento de una experiencia audiovisual importante. Ahora vamos a ver un mapping sobre una pantalla gigante. Así que, bueno, muy contentos. Y invitamos a todos a participar y acompañar. Muy contentos, la verdad que está bueno. Tengo entendido que una propuesta basada en el río y haciendo eje en la ciudad. Había que venir a verlo, sin duda. Sin duda, además es una apuesta con mucha inversión, mucho trabajo. Estamos muy ansiosos, esperando a ver lo que se viene. Y muy interesante, disfrutando. Ya habíamos visto el año pasado el circo. La verdad que nos entusiasma mucho que una vez más la ciudad de Rosario reciba un espectáculo de estas características. Sabemos que posiciona y es una vidriera para la ciudad. Yo trabajo en el aeropuerto y la verdad que también estamos apoyando esta iniciativa como para que sea un éxito. Me parece una propuesta excelente. Es decir, Rosario va a ver algo que nunca vio, porque es algo muy especial. Es muy boutique. No es un público masivo. La obra, si bien no la vi, pero por lo que sé, está todo relacionado con el río, la naturaleza. Hay calidad en Rosario, nada más que uno no se da cuenta. Innovadora porque representa todo lo que es la ciudad de Rosario por lo poco que fueron contando. Ansiosa por ver el show. Y bueno, ver un poco de qué se trata la historia sobre todo y ver cómo nos representan a nosotros. Lo ilumbrante de la tecnología que va a haber, la parte de proyecciones 360, el sonido envolvente, los efectos que va a haber en el espectáculo. Es increíble verlo tan cerca porque es para 180 espectadores por función. Entonces, como es todo muy próximo, los efectos y todo. Dejo que me sorprenda, porque no sé lo que va a hacer esta gente, viste lo que es, son espectaculares. Así que bueno, veremos. Muy buena, está muy interesante y bueno, vamos a ver cómo nos sorprenden para poder ver el espectáculo cuando arranque en marzo. ¿Ya viste alguna función del ciclo Soleil? No, todavía no. Por eso vine a ver qué es lo que proponen y bueno, esperemos a ver que nos sorprendan con las funciones nuevas acá en Rosario. Que nos posiciona en otro lugar, dentro de los espectáculos, a la ciudad con este tipo de puestas tan nuevas, tan interesantes en su temática y sobre todo por el río, no nos olvidemos. Me gustaría ir, me hubiera gustado ir a la de Buenos Aires, que estuvo muy copada, por lo que tengo compañeros que han ido y me dijeron que está muy buena la propuesta. Esperamos arte, mucha luz, mucha música, leímos que está muy bueno el espectáculo, así que esperando. Le acompañó excelente, nos hace mucho calor, está especial a la noche. Muy lindo, tomando unos ricos tragos de paso.